El día de hoy damos gracias al Altísimo por permitirnos reunirnos en este Salón de Independencia para presentar tan digno reconocimiento a los 952 miembros de las Fuerzas Armadas que concluyeron este año con el primer módulo de Mesas Redondas Sobrevalores, el cual, mediante el ejercicio práctico relacionado con experiencias personales cotidianas y la reflexión, lograron un mejor entendimiento de la importancia de los principales valores conductuales y éticos, propiciando un ambiente ideal para el acercamiento entre superiores y subalternos. Esta experiencia también viene a aportar a las Fuerzas Armadas a través de su enseñanza en valores, en la persecución de su misión esencial, salvaguardar nuestra nación a través de un comportamiento profesional y hablar de sus miembros. Quiero darle las gracias al Ministro de Defensa, al Teniente General Díaz Amorfa. Gracias, Ministro, por su visión, por ponerla en práctica. Gracias por supervisar para que se ejecutara de manera que tengamos el resultado que estamos teniendo en el día de hoy. Gracias, Ministro.